Canelones de zapallo italiano Te enseño como, cortamos ambos extremos del zapallo italiano y hacemos láminas delgadas de esta manera. En una bandeja las láminas de zapallo, agregamos sal y al horno por 10 minutos. Pasado el tiempo saca su exceso de agua con una servilleta y listo. Por otra parte picamos champiñones y en una sartén a fuego medio, aceite, ajo picado, los champiñones, pimienta, pimentón ahumado, sal, revolvemos y reservamos. En un bowl queso ricota, queso parmesano rallado, la mezcla de champiñones, un poco de pimienta, ají color, un huevo, revolvemos y cerramos con sal. Agregamos cuidadosamente la mezcla sobre el zapallo italiano y enrollamos de esta manera. Por último, en una fuente para horno, base de salsa de tomate y agregamos el zapallo relleno, pincelamos más salsa de tomate y cerramos con este rico queso en trozo de cecina yankihue, 100% natural, te lo recomiendo. Al horno por 20 minutos y bailamos un poquito. Y mira como queda, anímate a probarlos y a disfrutar de esta maravilla. Gracias.